El Salar de Uyuni es el salar más grande de toda la Tierra. Y también es como un espejo que se puede ver desde el espacio. El Salar de Uyuni cubre una superficie de 10,600 kilómetros cuadrados, o 4,000 millas cuadrados. Hay una leyenda de cómo formó el Salar de Uyuni. La mujer Tunupa estaba casada con Cusco, pero Cusco la abandonó por mujer más joven. Y Tunupa se dio a la fuga. Y después de correr por mucho tiempo, ella se cayó en la Tierra. El lugar en que ella se cayó se formó el volcán Tunupa. También acabó de dar la luz y es que ella lloraba lágrimas muy saladas. Y los senos echaban la leche para su niño. Y la leche, la combinación de la leche y las lágrimas saladas crearon el Salar de Uyuni. ¿Cómo formó el Salar de Uyuni? En realidad es que el lago Minchin se secó y se quedó dos lagos y dos desiertos salinos. Uno es el Salar de Uyuni. Lo que más me interesa de Bolivia es que hay dos capitales. Sucre y La Paz. Sucre es más conservador mientras La Paz es más liberal. La constitución dice que solamente hay una capital y eso es Sucre. Pero los liberales tomaron control y La Paz es la capital administrativa donde quedan dos asientos del gobierno. Ejecutivo y legislativo mientras el asiento judicial queda en Sucre. Un hecho interesante es que La Paz es la capital administrativa más alta del mundo. El lago Titicaca es el cuerpo de agua navegable más alta del mundo. La bandera de Bolivia tiene tres rayas. Rojo encima de amarillo encima de verde con el escudo de armas en el centro en la raya amarilla. Algunas personas dicen que el rojo simboliza el valor de los soldados. El amarillo representa los depósitos minerales y el verde representa la fertilidad. La mayoría de personas en Bolivia hablan español, pero también se habla quechua, aymara, guaraní y otras lenguas indígenas del país. Bolivia tiene un clima temporal. Las temperaturas oscilan entre los 10 grados a los 25 grados Celsius. El 21 de junio es importante para las personas aymara porque es el año nuevo. Aunque para las otras personas en Bolivia es solamente el solsticio en invierno. La comida boliviana consiste por mucha parte de carne con arroz y también con la chuga. También el alcohol es importante. La cerveza boliviana y también el vino. Y hay una bebida que se llama la chicha. Y es una bebida alcohólica muy fuerte de maíz. Gracias por mirar.